Punto a punto están siendo discutidas las propuestas y posibles conclusiones del informe que la Comisión Investigadora sobre el Acuerdo entre Corfo-SQM relativo a la explotación del litio en el Salar de Atacama está elaborando. La instancia recabó antecedentes sobre los actos de los últimos gobiernos en relación con el origen, la adopción y ejecución del citado acuerdo, particularmente en lo referente al rol de Julio Ponce Lerú de SQM, la concentración del mercado mundial del litio, el daño ambiental del salar y el royalty minero. Asimismo evaluó las acciones de fiscalización llevadas a cabo por los órganos competentes de la Administración del Estado. Para el diputado Francisco Eguiguren es importante aclarar que se trata de un contrato que dejó muchas sombras. Que si bien es cierto el fisco del Estado va a recaudar más recursos, pero va a recaudar más recursos por la vía de aumentar los volúmenes de explotación, no por mejorar los precios. Y que sí, y tampoco se salvaguarda claramente en este contrato la sustentabilidad del salar y que de verdad genera muchas, muchas dudas respecto al futuro del salar de Atacama porque no es infinito, es un salar que está hoy día con problemas hídricos que si no se controlan, fiscalizan, podemos tener graves problemas para el futuro. Entonces queremos ver si este fue un buen contrato o un mal contrato. Y todavía no podemos llegar a una razonable conclusión de lo que fue realmente esta acción del gobierno de la Presidenta Bachelet. Para la diputada Marcela Hernando, en términos generales hay consenso en relación a las conclusiones, pero las diferencias radican en materia de las responsabilidades. El tema es cuando se quiere responsabilizar a personas o se pretende dentro de las conclusiones políticas o puramente políticas el que aparezca un gobierno o el otro o tal o cual personaje como siendo el principal responsable. Y en ese contexto no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Así es que yo espero, en mi experiencia es complicado cuando empezamos a desmenuzar los informes. Yo soy más partidaria de que exista una propuesta de conclusiones, votarlas en bloque y bueno, habrá una posición ganadora y otra de minoría, pero que exista un informe en el que gane la democracia. El informe con conclusiones, responsabilidades y recomendaciones sería votado en la sesión del jueves 24 de enero.